muy buenas gente que tal como andamos pues nada aquí me tenéis un día más esta vez sí que estoy en la beta de legion y os vengo a traer una segunda impresión o una revisión de cómo se encuentra el chamán en su especialización de mejora vale en la especialización de dps a mele y como veis pues aquí tenemos a nuestro martillo maldito y el arma de mano izquierda que de vez en cuando desaparece pero bueno la verdad es que es muy bonita vale y el arma pues es un arma icónica como todas las armas artefacto pero bueno venga vamos a ver cómo se encuentra ahora mismo el chamán mejora decir que con la llegada de la beta sí que he notado que hay más jugadores y a pesar de bueno pues los pequeños problemas de conexión que tenemos de la tendencia y de tal ahora al principio pues sí que he podido probar vejes que era una cosa que no había probado os aviso soy es tremendamente malo porque básicamente nunca he jugado y entonces pues cuando no has jugado mucho algo así que jugados esporádicamente pues obviamente eres malo pero poco a poco pienso ir mejorando y bueno espero que sea algo a lo que también vosotros me ayudéis no con vuestras indicaciones en vídeos de gameplay pues subiré también cositas de vejez no solamente hasta ahora de mazmorra bueno pues intentaré repartir el vídeo entre yo que sé pues trozos de diferentes veces y también pues lo mismo no una mazmorra completa pero bueno también gran parte una mazmorra probando diferentes combinaciones de talentos y demás vale para que vosotros ya veáis cómo es una qué resultados me da tal también es cierto que posiblemente una combinación a mí me dé un resultado pero a vosotros pues por vuestros stats o por lo que sea o porque simplemente os gusta más pues obtengáis un mayor resultado o un mejor resultado de ella vale y simplemente pues simplemente que os guste más también no dentro de pues el margen que podemos tener de dps aceptable no que pueda ser en fin bueno para el margen de todo eso vamos a ver un poquito de qué va el chaval mejora realmente en cuanto a pasivas tampoco ha cambiado mucho tenemos el creador de tormentas ahora bueno lo que tienes que ahora están traducidas que antes yo no sé si estaban traducidas del todo bueno dice el creador de tormentas cada golpe que haces con tu humano principal tiene un 6% de probabilidad de resetear el restante cd de tu golpe de tormenta y causar que tu siguiente golpe de tormenta cueste 50% menos de vorágine y no dispare su cd vale pues esto va a ser bastante importante a efectos de incrementar daño porque nuestro golpe de tormenta va a ser una de las principales habilidades en cuanto a posiciones de dps vale va a ser como de las de las principales dependerá un poco de vuestra construcción de talentos pero bueno va a ser de lo principal viento furioso también es interesante dice que cada golpe con tu mano principal tiene un 6% de probabilidad de disparar tres ataques extra haciendo una cantidad de daño físico cada uno esto es importante pero igual que pasaba con el multi golpe este tipo de pasiva va a ser más importante entre tanto más progrese la expansión porque pues simplemente porque estos tres golpes adicionales van a ser más fuerte debido a que vas a tener mejores estadísticas no por otro lado tenemos el colatifón también es interesante dice que cuando tus armas se encuentran mejoradas va a ser algo muy importante dentro del chamán mejora como su propio nombre indica tus ataques tienen la probabilidad de garantizar este colatifón hasta dos compañeros de del grupo de la raid no en durante ocho segundos haciendo que los ataques y los lanzamientos de hechizos realicen daño naturaleza adicional vale bueno pues también va a ser bastante importante en cuanto a tu daño bueno pues vamos a continuar también ahora con la maestría perdonad que me haya quedado así un poco pero es que se ha minimizado por una alerta del ordenador no de estos de actualizaciones y no sabía bien si se estaba continuando grabando sí que se continúa grabando así que vamos a continuar tenemos esto maestría de elementos mejorados incrementa la probabilidad de que se dispare este creador de tormenta y viento furioso vale dos de las pasivas que hemos hablado anteriormente con una probabilidad que es el 12% de tu maestría y de incrementar todo el daño de fuego escarcha y de naturaleza en un 26% que es el porcentaje que tenemos en nuestra maestría como veis ahora que aquí tenemos el nuevo cuadrito no y en él pues aparecen exclusivamente todas aquellas estadísticas de las cuales tenemos algún tipo de mejora algún tipo de incremento no que son relevantes para nuestra rotación de acuerdo tenemos la reencarnación como pasivo no tenemos ningún tipo de mejora de draenor así que bueno tienes el 20% de salud y de maná y solamente puede ocurrir cada 30 minutos y por otro lado tenemos otro pasivo también arma vorágine que cada vez que haces golpe con un arma de cuerpo a cuerpo vas a generar cinco puntos de vorágine que va a ser nuestro nuevo recurso como ya sabéis ahora tanto el chamán mejora como el elemental van a tener de recurso vorágine hasta 100 puntos de vorágine pero por otro lado van a tener también maná porque va a haber determinadas habilidades que van a consumir maná veas el caso de oleada de sanación que le pasa oleada de sanación bueno que va a consumir maná pero va a ser más rápida si consume a su vez 20 puntos de bonagene vale si tienes 20 puntos de vorágine te la va a consumir y va a hacer que el lanzamiento sea instantáneo por lo tanto también entre tanto estamos combatiendo va a ser un instrumento bastante interesante esta oleada de sanación afectos de apoyar a los killers yo en mazmorras sí que la ha utilizado y es una sanación buena vale no lo que pasa es que te va a consumir vorágine pero bueno mejor eso que morir y no poder hacer más dps de acuerdo así que me parece una muy buena habilidad no y que sana bastante en cuanto a golpes fundamentales ya hemos hablado el golpe de tormenta va a ser el principal ataque que vamos a tener que mantener acd y potenciar lo máximo vale utilizarlo cuando estén vuestras mejoras activas también entre tanto este el cd de golpe tormenta el latigazo de lava va a ser pues nuestro golpe de relleno siempre y cuando tengamos vorágine para utilizarlo para generar vorágine bueno voy a hacer un pequeñito cambio aquí de talentos para que no se me estropee y que me aparezcan las habilidades apropiadas bueno pues tenemos el muerde piedra va a ser una habilidad espameable que va a ser nuestro generador principal de vorágine vale también es un generador bastante importante el espíritu feral y ahora hablaremos de alguna sinergia con bueno con la potenciación de muerte pierda de muerte piedras y este espíritu feral vale principales cds pues básicamente va a ser el espíritu feral porque después ansiedad sangre realmente hombre se puede utilizar bastante frecuentemente en un entorno jugador contra jugador ahora veremos pero bueno va a ser un cd que va a haber que pensar un poquito más cuando utilizarlo otros ejercicios importantes efectos de potenciaciones y de mejoras el lengua de fuego también va a ser algo que vamos a tener siempre activo en el objetivo para potenciar el resto de nuestro daño no ocasionando daño de fuego y por otra parte también tenemos el estigma de escarcha que por elección de talentos también va a ser interesante mantener este perjuicio en el objetivo que también supondrá un beneficio a nosotros de acuerdo va a ser un poco como el choque de escarcha porque también va a reducir la velocidad de movimiento de nuestro objetivo un 50 por ciento durante tres segundos por lo tanto en jugador contra jugador también es un instrumento bastante interesante aunque no lo tengáis potenciado por talentos nada por el estilo y después también tenemos el viento de perdición que es la habilidad que ganamos con nuestro arma artefacto tiene una reutilización de 45 segundos y bueno que te dice desatas el poder interno de martillo maldito causando que todos tus autoataques disparan el viento furioso e incrementen el daño realizado por este viento furioso en un 400 por ciento por seis segundos de acuerdo va a ser una habilidad pues bastante interesante va a potenciar nuestros autoataques y demás pero bueno también entre tanto de la celeridad es una estadística importante para mí para minorar cds y todo este tipo de cuestiones al producir autoataques más frecuentemente también vamos a producir más vorágine y bueno pues la celeridad va a ser un instrumento bastante interesante y con este viento de perdición va a casar bastante bien vale bueno pues esto sería un poco lo básico de acuerdo porque después ya también podéis ver el vídeo de básico o primero que hice de chamán mejora en el cual pues sí que entramos un poquito más a detalle en todas las habilidades otra habilidad interesante afecto de aoe es el trámpago estruendoso porque de base va a ser por así decirlo la única que tenemos para producir este efecto en aoe vale electrocuta al enemigo y golpea a dos objetivos o más mejorando tus armas durante diez segundos haciendo que tu golpe de tormenta y tu latigazo de lava también hagan daño naturaleza a todos los objetivos que se encuentren delante de ti vale entonces no solamente será interesante a efecto de utilizar esta habilidad para aoe sino que también va a potenciar este efecto en área por tus habilidades fundamentales de acuerdo entonces pues utilizarlo y en los diez segundos posteriores intentad meter el número máximo de golpes de tormenta así como de latigazos de lava si no podéis meter golpes de tormenta posibles para que pues potenciéis o maximicéis este año en aoe que está un poquito más complicado de acuerdo cuanto a elección de talentos para situaciones jugador contra entorno de acuerdo lo mejor que yo veo es este boulder feast vale o creo que al final se traducirá como puñetazo de roca o puño de roca o algo así básicamente es una potenciación a tu muerde piedra va a sustituir el muerde piedras y lo va a convertir en una habilidad de dos cargas decir que tanto este boulder feast como el muerde piedras después la lengua de fuego y creo que también el estigma de escarcha exactamente son habilidades que tienen diez metros de rango son las que vamos a iniciar para empezar a construir la vorágine y demás este boulder feast o muerde piedras entonces podéis utilizarlo cuando no estéis a mele del objetivo acordaos de eso que a mí también ha sido una cosa que me ha costado un poquito al principio o hacerme a ella vale y todavía pues me choca que estas habilidades tengan un rango de 10 metros pero es así de acuerdo bueno pues esto va a mejorar también o va a mejorar tus armas durante 10 segundos se va a incrementar todo la toda la probabilidad de golpe crítico en un 10 por ciento y el daño que tú estés realizando en un 10 por ciento durante 10 segundos de acuerdo entonces también otro beneficio que deberemos tener en cuenta en cuanto al tier 30 y 45 bueno no produce en ningún caso más daño ninguna de estas habilidades pero a mí me gusta tener la embestida salvaje porque bueno te transforma en forma de en forma de logo y pues básicamente en vistes a tu objetivo vale haces daño ahora te transforma que antes como que la requería pero básicamente te transforma de acuerdo por otro lado la lluvia yo veo gente que la está utilizando pero de todas formas yo creo que me beneficia más la embestida salvaje porque me permite entrar antes en combate no a pesar de que estas habilidades tengan 10 metros de rango pues a partir de aquí ya podría golpear pero bueno está un poco bugueado ahora el alfa vale vale tengo la bueno perdonad este corte pero simplemente se ha caído la beta y bueno pues vamos a dejar a continuar por donde lo habíamos dejado para estaba comentando el tema de embestida salvaje que me gusta porque sencillamente te permite entrar antes en combate vale entonces pues todo el tiempo que pierdo en acercarme pues va a ser tiempo va a ser dps ganado de acuerdo por otra parte de la línea nivel 45 bueno pues el totem vudú tiene también su aplicación es una cosa nueva que han metido ahora pero a mí realmente me sigue gustando más el stun este de totem de oleada de relámpago me convence más en la línea nivel 60 para jugador contra entorno me gusta presteza ancestral sí que es verdad porque para jugador contra jugador utilizaría este sundering porque bueno también te aporta daño también te aporta el stun este te noquea a los a los enemigos y tal bueno realmente es lo que está llevando yo creo que todo el mundo que ha estado viendo y que le das un poco inspección al equipo porque yo como soy bastante novatillo pues también necesito algún tipo de guía no entonces veo lo que hace el resto de la gente y que obtiene mejores resultados que yo entonces pues es un del en este funciona bastante bien es un recurso bastante interesante más que esta presteza ancestral en jugador contra jugador lo mismo dos contra dos o tres contra tres la cosa cambia vale y es más utilizado presteza ancestral pero para bg yo me cojo el sundering por otro lado en la línea nivel 75 yo cojo derrumbio es el que más daño me está aportando ahora mismo vale es una mejora que voy a tener continuamente dice que ahora va a potenciar este boulder fish y si no coges el boulder fish pues os dirá el muerde piedras y ahora también va a mejorar tu arma incrementando todo tu poder de ataque en un 20 por ciento durante 10 segundos entonces cuando estemos utilizando este boulder fish veis que se me ponen aquí dos bufitos el de boulder fish y el de derrumbio va entonces derrumbio o derrumblo derrumblo se llama vale pues el de derrumblo de acuerdo entonces pues estaría con estos dos beneficios después en la línea nivel 90 tenemos también diferentes opciones dependiendo de que el combate sea más aoe o más de un único objetivo igual que pasan en nivel 100 estos dos niveles van a ir un poco juntos en ese aspecto yo para un único objetivo me cojo el granizada granizada también hace que tu estigma de escarcha te potencie como te va a potenciar hace que cada ataque con tus armas también hagan una cantidad de daño de escarcha entonces para esta build que tendríamos que hacer bueno tendríamos que mantener el boulder fish y el derrumblo después pondríamos nuestro lengua de fuego y por último también podríamos la granizada estos bufillos los tendríamos que mantener continuamente va y a partir de ahí ya utilizar bueno pues nuestros golpes de tormenta vale el latigazo de fuego lo que sea todo potenciado después en la línea nivel 100 para un único objetivo yo me cojo el puaterránea realmente es la yo creo que la opción afectos continuados más o mejor más constante y que te va a producir siempre un daño dice bueno que sumoneas o que invocas una púa de tierra debajo de tu enemigo hace daño físico e incrementa todo el daño físico y de naturaleza que realices tú al objetivo en un 10 por ciento durante 10 segundos como veis toda esta build se basa en potenciar tu daño durante 10 segundos vale de alguna forma en un porcentaje u otro entonces bueno aquí ya por ejemplo para apertura podríamos hacer el boulder fish este la lengua el estigma podríamos lanzar esta púa y después a partir de ahí hacer otro boulder para tener esto menström y ya simplemente golpes de tormenta y latigazos de lava super potenciados de acuerdo veis que el daño se hace muchísimo daño con esta build para un único objetivo yo estoy haciendo más dps que los cazadores de demonios os pondré un vídeo es una build increíble me encanta además el concepto de cómo todo tiene su sinergia no entonces os digo boulder fish así efectos relevantes boulder fish el derrumblo la granizada y el púa terrea para a oe con esta misma build bueno podéis elegir o bien el colatifón potenciado yo creo que es la mejor opción porque la tormenta estruendosa potencia tu relámpago estruendoso lo único es que al ser un efecto de área pues si se mueve el objetivo las fastidiado no entonces puedes poner bien la tormenta bien el colatifón dependiendo del tipo de combate si no requiere mucho movimiento por la tormenta viene bien y la furia del aire vale fue del aire es deba gastar vorágine simplemente tú obtienes vorágine lo activas y ya te olvidas no es algo que tengas que tener ni que tengas que estar pendiente del cd ni nada simplemente lo activas y están haciendo daño continuado vale a los objetivos que estén a tu alrededor entonces es muy buena opción realmente vale podemos hacer el relámpago estruendoso este si lo potenciamos con la tormenta bueno ahora lo veremos la verdad es que es una opción de a oe bastante bastante buena y está este esta furia del aire a mí me gusta me gusta mucho la verdad es una es una habilidad que me parece muy aparte de que es chula vale me recuerda un poco al invierno del del deca frost a ver si puedo poner la tormenta estruendosa para que podáis ver el objetivo con la tifón potenciado simplemente pues es lo que habíamos dicho de que el daño salta o que potencia el daño de todos otros aliados bueno me dice que estoy en combate voy a dejar de tarjetar el objetivo a ver si así vale bueno simplemente yo creo que ha sido por alejarme pero en fin vamos a ver para que veáis un poquito el efecto de esta tormenta estruendosa es una especialización que me ha gustado muchísimo tengo que reconocerlo es vamos a mí ya de por sí me gustaba voy a generar vorágine vale veis así es de acuerdo entonces pues ahí se queda haciendo daño esta tormenta estruendosa lo que pasa es que habría pues tiene cinco segundos de cd tampoco es tanto no habría que veis y sigue haciendo un poquito daño a pesar de que no coja el área pues bueno vale pues a estos bull de fish derrumbio imprescindibles para esto granizada bueno ahora no me dejo otra vez granizada y pugaterra para un único objetivo teniendo en cuenta la potenciación y el tiempo que suponen vale intentando diez segundos dan para bastante en diez segundos parece que es poco pero da para bastante bueno si estáis empezando y tal que otra build podéis llevar que es un poquito quizás más rápida y más sencilla para que no tengáis que estar pensando en todas estas potenciaciones y demás que después pues duran bastante y tampoco es tanto no simplemente las pones al principio y efectos de leveo y todo eso pues te puedes ir acostumbrando poco a poco y no hay ningún problema también otra opción que hay que yo al principio la estuve probando y que bueno también en mazmorra podéis ver os pondré por ahí en el vídeo de gameplay que también efectivamente la pruebo es la mano ardiente y tempestad por aquí vale después si queréis aquí os ponéis pues el colatifón potenciado de acuerdo y si no queréis pensar en el tema de la púa os ponéis el furia del aire y así estáis haciendo algo de daño siempre es buena opción en la ascensión cuando queráis hacer burs vale ascensión para combate en el que haya burs es la mejor opción no estoy precisando nada de ascensión porque es simplemente un cd más que lo puedes combinar yo que sé con tu ansia de sangre y con los lobos y bueno pues siempre lo tendrás allá esta esta build bueno pues esta build lo que hace es que tengas las probabilidades de que tu latigazo de lava pues te salga gratuito vale y que haga un 100% más de daño te aparecerá ahí reluciendo también y después la tempestad lo que hace es que tu creador de tormentas afecte a los dos siguientes golpes de tormenta de acuerdo entonces es una build un poco más espameable ya volvemos a tener muerde piedras y muerde piedras lo que le pasa es que es espameable pero como veis la vorágine que genera es bastante inferior a la que genera pues nuestra nuestro boulder fish no veis aquí me ha saltado el plot de latigazo luz utilizaría vale vale otra vez el pro de latigazo que pasa es más rápida esta build pero depende mucho de que te salgan los pro no bueno aquí solamente tendréis que mantener el lengua de fuego vale como como daño y podéis si no queréis pensar os ponéis este el furia del aire y bueno pues ya tenéis aquí un daño adicional vale veis aquí me han saltado los pro correspondientes y bueno me siguen saltando pro vale esta build pues quizás un poco si estáis empezando y os gusta la especialización y demás es la mejor porque solamente tenéis que mantener esta mejora y simplemente pues es un poquito más a espameo lo que pasa es que bueno quizás para que es una build que no produce tanto daño como la otra vale me parece lógico es más sencilla no pero pero bueno no sé que entre tanto que te acostumbras también te puede dar buen resultado aparte yo creo que también simplemente es más celeridad y potencias un poquito tu autoataque y los cds y demás para que baje un poquito también el cd de golpe de tormenta y todo esto esta es una build bastante buena si vamos a celeridad la otra pues es quizás un poquito más lenta pero más potente quiero que veáis el boulder fish este cómo genera habéis visto cómo generaba la vorágine no el el muerde piedras y a ver si me deja por él el boulder fish vamos a ver venga hombre ahí estamos venga vamos rapidito epa que me equivoco yo de de entrada bueno el boulder fish como veis son dos cargas pero es que veis te genera muchísima más vorágine de acuerdo es una yo a mí me gusta mucho el boulder fish porque también me permite llegar antes a este nivel de de vorágine no y ya simplemente con un golpe pues tengo toda la suficiente como para hacer el golpe de tormenta y me posibilita además más el tener la púa activa siempre que quiero una precisión cuando estéis con la build está de boulder fish de rumblo granizada y puaterránea bueno pues el problema está cuando sumonear los lobos el sumoneo de los lobos os va a dar muchísima vorágine deberéis tener cuidado para que no se os caiga el el beneficio de bull de fish y de rumblo vale porque con tanta vorágine decís vale no necesito pues entonces dejas estas habilidades un poquito para atrás y no es plan eh aunque tope es bueno la suya sería no topear vale estar espameando continuamente los los estos los el latigazo de lava vale pero bueno que quieres que te diga hay veces que no hay veces que se te puede ir vale es razonable de acuerdo no pues a todos nos pasa bueno el efecto del arma artefacto realmente no es nada es este de lleno es un poquito más de viento no y puedes espamear más cositas y bueno más o menos eso mantener los beneficios las mejoras y después gastarlo en golpe de tormenta latigazo de lava y la púa si la tenéis cuando tenéis los lobitos cuidado porque bueno deberéis de mantener estos beneficios en el objetivo y cuando veáis que se va a caer este bull de fish pues apresurados a espamear los latigazos de lava de acuerdo para que no se pierda o se pierda lo menos posible esa vorágine que estoy generando el sumonero de los lobos como veis el arma artefacto les da un beneficio de algún tipo de elemento de acuerdo quedan súper chulos realmente es aleatorio aquí me ha salido por ejemplo de fuego y de escarcha pero en otro caso pues me puede salir yo que sé dos de tormenta no te tienen que salir porque uno uno de cada esa es la púa que no sé si os había enseñado vale bueno pues básicamente ese sería el tipo de juego que a mí me gusta y que más resultados me está dando por otra parte cuando estéis en vejez bueno cuando estéis en vejez yo que he estado llevando el boulder fish sí que lo he estado llevando en la embestida salvaje también porque puedo llegar antes a los sitios y demás el totem este también también es otro que llevo para aquí el nivel 60 yo utilizo el sundering vamos a probarlo para que para que lo veáis también te va a gastar vorágine bueno primero voy a poner todo el set y después ya vemos la sobrecarga que va a potenciar tu descarga de relámpago después aquí me pongo el colatifón y el furia del aire vale esto para para vejez porque me pongo el sobrecarga si realmente pues descarga de relámpagos no es una habilidad muy buena bueno aquí va a hacer algo más de daño te va a incluir un cd y tal pero bueno te va a venir bien a efectos de que cuando alguien se está alejando lo que sea pues al menos puedes estar haciendo algo y no es tirar el tiempo no porque si no llevas este talento realmente descarga de relámpagos no hace prácticamente nada de daño aquí tampoco es que haga muchísimo pero bueno al menos sí que hace más daño de lo que haría en una situación normal y que sí que fastidias simplemente por tener algo así a distancia y que merezca realmente la pena no porque si no no tenemos realmente ninguna otra cosita que nos pueda beneficiar en cuanto al sundering vamos a ver cómo funciona el sundering ahora tenemos aquí ya disponible básicamente eso abres la brecha y noqueas a todo lo que está los laterales y demás vale entonces pues yo creo que es la mejor opción no ir a tanto a beneficio porque entre que tienes que aplicar todos estos beneficios pues se tarda tiempo no entonces por eso no cojo ni el derrumblo ni el granizada porque realmente hombre el derrumblo va de la mano con boulder fish pero bueno realmente con mantener el el este el boulder fish el el la perdón la lengua de fuego y hombre también vais a meter siempre lo de escarcha no porque el estigma de escarcha simplemente por en muchas ocasiones perjudicar un poco al objetivo y que podáis manejarlo con más facilidad va por otro lado vamos a ver también los talentos de honor a ver en cuanto a talentos de honor como podéis ver los nuevos personajes que se pueden hacer en el reino jugador contra jugador ya están a 50 del primer nivel de prestigio por lo tanto podemos probar los de base todos así que os voy a comentar más o menos la la opinión que me merecen y yo pues los que estimo que se pueden utilizar mejor peor cuando se pueden utilizar y bueno sobre todo os incito os invito a que pues me rebatáis estas opciones me las corrigáis y todo lo que queráis porque como os digo yo de pvp no soy ningún tipo de experto no he jugado prácticamente nada y tengo mucho que aprender de acuerdo así que venga en el primer nivel yo me cojo el incansable simplemente pues por olvidarme un poquito del medallón honorable como tampoco soy muy entendido pues es una complice una complejidad menos que tengo pero yo entiendo que entre tanto una habilidad sea activa pues le podría sacar más provecho que de otra forma no en la siguiente línea a mí me convence más este entrenamiento los ataques cuerpo a cuerpo tienen una probabilidad del 20% de ser inefectivos de infligir un 50% menos de daño porque bueno la salud aumentado un 10% también está bastante bien pero bueno y quizás esto venga mejor para tanques no que van a tener una salud pues más abultada no más grande firmeza tampoco está mal pero solamente te vale cuando tengas más del 80% de salud me cojo entrenamiento porque me va a valer siempre va y porque tampoco depende del nivel de vida que yo tenga con mi personaje y en este caso al ser un dps pues bueno tampoco me viene mal por otro lado también entre tanto pues menos vida tenga también dentro de sus límites no la sanación la oleada sanación me va a poder afectar más después me hecho alguna mitigación que básicamente es el cambio astral no tenemos ninguna otra historia y bueno pues la verdad es que va bastante bien por otro lado en la siguiente línea es una línea interesante que bueno como en muchos casos aquí para el chamán mejora yo creo que así viéndolo un poco pues con muy poco contacto no del que podáis tener otro que se llama mejora y que juegue con regularidad jugador contra jugador me da la sensación de que el estilo de juego del mejora es un poco defensivo quiero decir vale beneficias a tus compañeros le pones instrumentos para que su daño pueda entrar mejor o que los otros tomen más daño y tal pero lo que es dependiendo de tu propio daño tampoco o sea eres sí que aquí se mantiene el hecho de que el chamán sea una clase de apoyo no que en efectos de jugador contra entorno yo pues por mi parte sí que quizás haya criticado un poco no la la merma de habilidades en el chamán en cuanto a su composición como una clase de apoyo pues aquí en jugador contra jugador sí que le veo que mantiene esta esta dinámica aquí yo he estado probando el totem viento furioso pero entiendo que este talento va a funcionar mejor también como pasaba con el tema del multigolpe y todo esto no con el tema del viento furioso el pasivo y tal que ahora como no tenemos multigolpe pero va a escalar esto de forma similar no dice que viento furioso mejora todos todos en viento furioso perdón mejora a todos tus aliados en 10 metros de tal forma que sus armas tengan un 40% de probabilidad de generar un extra de tres ataques vale haciendo una cantidad de daño físico bueno pues esto va a ser mejor entre tanto mejores sean nuestras estadísticas entre tanto más daño produzcamos más daño van a producir estos ataques adicionales y entonces entre tanto más evolucione la expansión más beneficioso va a ser este totem también yo veo bastante bien el totem de abras a cielos dice que invocas un totem de fuego con una cantidad de salud a los pies de trauma turgo durante 15 segundos que inflige el efecto que perdón que inflige el efecto crítico de los hechizos de daño y de sanación de todos tus aliados cercanos bueno básicamente que potencia o que da más probabilidad de golpe crítico en un 30% a los ataques de tus aliados durante 15 segundos este también me parece bastante bien y quizás a efectos de la expansión actual aquí al principio de ella pueda venir mejor este incremento de golpe crítico vale pero también entre tanto más golpe crítico tengan tus compañeros también más daño van a producir o más beneficioso va a ser este talento bueno pues yo creo que estaría un poco entre los dos porque el de contraataque bueno yo creo que va mejor estos dos simplemente pues hace como que repite el daño que realicen al totem dentro de los que tengan una menor salud vale vamos a leerlo dice que invoca un totem de aire con 10 puntos de salud a los pies del trauma turgo durante un minuto cuando los enemigos que están en un radio de 20 metros del totem inflingen daño el totem infligirá un 100% del daño infligido al enemigo con menos salud dentro del rango del totem pues también esto escalará un poquito mejor entre tanto mayor daño estén produciendo estos enemigos no me queda muy claro si yo creo que es todo el daño si si en un principio yo había entendido que este totem era pues cuando alguien lo intente matar y tal el 100% lo redirigirá contra el objetivo que tenga menos salud pero entiendo que es que coge todo el daño que se está produciendo en esa área y que lo redirige entonces la verdad es que también puede ser bastante bueno no sé yo he elegido este el de potenciar como exigiésemos el que ahora va a ser en teoría como una especie de multigolpe el totem que potencia esta supuesta estadística ya inexistente por otra parte en la siguiente línea es un poco de sustentación aquí yo creo que el que más me beneficia es las olas tsunamicas dice que cuando usas oleadas en acción sobre ti mismo te sanas de nuevo por la misma cantidad después en 3 segundos entonces me parece una habilidad o un talento de pvp bastante interesante más que la recuperación espectral que te da sanación cuando estás en forma de lobo y la forma etérea que no deja de ser una mitigación que reemplaza al cambio astral que no te creas tú que me termina de convencer por otra parte en la siguiente línea que tenemos tenemos mejoras a nuestro golpe de tormenta la que yo llevo utilizando es a lomos de relámpago dice que cuando usas golpe de tormenta también lanzas cadena de relámpagos al objetivo cadena de relámpagos lanza una descarga de relámpagos al enemigo lo que inflige una cantidad de daño de naturaleza y salta a otros enemigos cercanos y afecta a 3 objetivos en total entonces yo como he estado probando ovejes que ahora es lo que más se está llevando por así decirlo en la beta por la cantidad de gente que hay y tal yo creo que esta descarga de relámpagos sí que es lo que más me beneficia tenemos adhesión estática después de usar golpe de tormenta dos veces seguidas contra un enemigo creas una espiral de relámpagos que te vincula con el objetivo e incrementa el daño que el objetivo recibe tus ataques un 15% también incrementa tu velocidad de movimiento un 15% mientras el vínculo se mantenga si el objetivo se mueve a más de 15 metros de ti el vínculo se rompe bueno pues a mi me parece bastante interesante pero yo creo que este va mejor para 2 contra 2 o 3 contra 3 no más que para vejez que es lo que yo he estado probando pero también me parece interesante sobre todo si te vas a centrar en daño contra un único objetivo es el que deberías llevar y relámpago bifurcado cuando usas golpe de tormenta conjuras descargas de relámpagos a hasta dos enemigos lejanos en un radio de 40 metros lo que les inflige una cantidad de daño de naturaleza bueno pues en este nivel como os digo o a lomos de relámpago relámpago bifurcado también es similar lo único que va a ir dirigido a aquellos enemigos que se encuentren más lejos de ti en 40 metros como que tiene más alcance bueno pues aquí cada cual yo creo que un poquito están un poquito al mismo nivel por otra parte en la siguiente línea en la última que tenemos bueno a mi el que me encanta es este chamanismo dice que tu hechizo ansia de sangre ahora tiene un tiempo de reutilización de 45 segundos pero solo afecta a ti y a tus objetivos amistosos y a tu objetivo perdón amistoso cuando se lanza durante 10 segundos vale entonces bueno te va a reducir el efecto de este ansia de sangre te lo va a poner en un efecto de 10 segundos pero bueno realmente puedes utilizarlo con muchísima frecuencia y a mi en BG realmente es resulta bastante interesante otro punto que es el segundo párrafo además ansia de sangre ya no se ve afectado por tu exhausto entonces bueno es doblemente doblemente bueno que pasa yo pues porque no he podido comprobar a los otros objetivos pero leyendo la descripción el pero que te pone pero solo te afecta a ti y a tu objetivo amistoso durante cuando se lanza vale entonces entiendo que este ansia de sangre para cuando eliges el chamanismo no va a afectar a los compañeros sino que simplemente va a afectar a un objetivo aliado de los que estén más cerca de ti entiendo vale no lo he podido comprobar porque me meto en BG y pues no sabes a cuánta gente realmente está afectando yo no he visto el típico simbolito cuando yo utilizo esto que le sale a todos alrededor vale entonces creo que simplemente va a afectar a uno que coge un objetivo de entre todos los que se encuentran a tu alrededor vale que tenemos aquí líder del clan cuando usas golpe de tormenta encantas a hasta tres aliados o a ti mismo en un radio de 10 metros con colatifón ¿de acuerdo? bueno pues simplemente pues es una potenciación así al colatifón y carga de truenos invocas una descarga de relámpagos que carga tus armas y las de tus objetivos aumenta un 30% la tasa de recuperación de tiempo de reutilización de todas las facultades durante 10 segundos bueno pues también está bastante bien lo único es que bueno como tiene 15 segundos perdón 45 segundos de CD realmente yo creo y es otra habilidad aparte yo creo que me mejora más el tema del chamarismo no sé me ha gustado mucho me ha gustado mucho la forma de funcionar de esta habilidad ¿no? por otra parte venga ya para ir concluyendo vamos a tratar el arma artefacto vamos a verlo un poquito aunque ya la vimos en su día pero vamos a ver que son los beneficios y por donde van los tiros ¿no? por así decirlo la habilidad fundamental vientos de perdición ya la hemos visto ¿vale? simplemente pues una potenciación de tu furia de viento bueno también disponemos de desatar la fatalidad un golpe de tormenta tiene la probabilidad de desatar el poder de martillo maldito haciendo que tus ataques especiales dejen pues una serie de daño de lava o de relámpago a tu objetivo ¿vale? van a salir como unas púas de daño de fuego o de naturaleza bueno pues vamos a verlo un poquito a ver si sale generamos vorágine ¿veis? pues estas púas que habéis visto por ahí ¿no? no sé si la habéis visto ahí ¿veis? esa púa pues en este caso era de relámpago pero también antes ha servido una de lava entonces bueno están bastante bien también tenemos el lobos de fatalidad que básicamente es lo que hemos visto la potenciación de los lobos dándoles pues una habilidad de fuego escarcha o relámpago ¿vale? es efectivamente eso ¿vale? los mejora y te da una habilidad extra por otra parte tenemos el vórtice de la perdición pues son los tornaditos que habéis estado viendo ¿no? que simplemente pues hacen daño son todo habilidades pasivas a ver si sale alguno por aquí algún bueno pues ahora no me va a salir ese tornadito por ejemplo ¿vale? en este caso de fuego bueno pues ahí le está haciendo daño al objetivo ¿vale? son habilidades todo pasivas que bueno pues no podemos controlar y bueno pues la verdad es que están es daño adicional que nunca viene mal ¿qué más habilidades tenemos? tenemos el martillo de las tormentas que es la habilidad que tendremos que desbloquear nada más encontrar este arma de artefacto o martillo maldito y va a incrementar el daño realizado por tu golpe de tormenta en un 15% lo cual es bastante solamente tiene un punto un rango con lo cual pues obtendremos este 15% adicional ya de un inicio y bueno pues es un incremento de DPS bastante importante reunión de la vorágine muerde piedras genera 3 puntos de vorágine adicional acumulación de tormenta cada objetivo golpeado por tu relámpago estruendoso sí relámpago estruendoso exactamente ya dudo esa habilidad nunca me acuerdo del nombre incremento de daño realizado por tu siguiente golpe de tormenta en los siguientes 12 segundos por una cantidad del 6% adicional ¿vale? entonces pues mejor simplemente para realizar AOE muchísimo mejor oleada de viento incrementa el daño realizado por tu furia de viento en un 15% armas de los elementos incrementa el daño realizado por tu lengua de fuego muerde piedra y estigma de escarcha en un 10% lobo alfa cuando tus espíritus ferales se encuentran activos tu relámpago estruendoso hace que tus lobos ataquen a todos los objetivos cercanos durante los siguientes 10 segundos también le da un carácter AOE a estos lobitos golpes de viento cuando creador de tormenta resetea el restante CD de tu golpe de tormenta ganas un 10% de velocidad de ataque en los siguientes 3 segundos continuamos por aquí arriba curación espiritual incrementa la sanación realizada por tu oleada de sanación en un 30% aluvión tormentoso golpe de tormenta golpe de tormenta tiene un 30% de probabilidad de golpear una vez adicional por un 40% del daño normal y este efecto puede desencadenarse a sí mismo ¿vale? entonces pues bastante hombre está bastante bien forjada el lava incrementa el daño realizado por tu latigazo de lava en un 10% vamos a continuar con el otro lado sanación de elemental activar cambio astral sana por un 30% de tu máxima salud durante 15 segundos tenemos también este tormenta siracundas cuando creador de tormenta resetea el restante CD de tu golpe de tormenta también incrementa el daño realizado por tu siguiente golpe de tormenta en un 50% y espíritu de la vorágine cuando estás en combate tu lobo fantasmal genera 15 de vorágine cada 2 segundos ¿vale? entonces pues también va a ser otro instrumento interesante a la hora de generar esta vorágine ¿no? así que bueno pues nada esto es un poquito aquí tenemos otro que yo creo que este realmente no no lo van a activar nunca dice que golpes destroza tierras tu maestría del martillo maldito se incrementa lo que llena de poder tus ataques y aumenta todo el daño en un 0,5% no sé mira aquí pone el coste bárbaro de poder de artefacto ahora mismo a este nivel ya no podemos ganar poder de artefacto por lo tanto en teoría no podríamos evolucionar a este estadio ¿no? no sé si quizás meta en esta habilidad para final de la expansión o algo de esto no te sabría yo decir bueno aquí tenemos poder de artefacto sí entonces a pesar de no tener aquí la barrita a nivel máximo sigue computando aquí el poder de artefacto interesante bueno no sé yo creo que esta habilidad quizás si la meten la meterán a final de expansión pero en un principio está así como opaca y no todas las armas artefacto que yo haya visto hasta ahora tienen este esta habilidad aquí sin ningún tipo de vinculación al resto pero bueno hasta aquí la guía ¿vale? espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si así le deis a like que os suscribáis y que compartáis que me corrijáis todo aquello que estiméis conveniente sobre todo ya os digo en temas de jugador contra jugador que yo pues no soy no estoy tampoco nada puesto ¿vale? simplemente os comento aquí un poco lo que yo he podido experimentar y pues las impresiones que me han dado y pues bueno razonando en un poquillo pero tampoco tampoco basado en muchísima práctica ¿de acuerdo? así que bueno espero que os haya gustado y que tengáis un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo venga hasta luego